Música Otro enviado más Vale, pues ya acabamos con este Y lo hacemos sucerano Vale, tenemos que hacer teatros Aquí vamos a hacer un aserradero Perfecto, esto ya marcha, esto ya marcha Vale, 6 y 5 Para que crezca, este es el que tengo un poquito dejado Que Tengo que comprar casillas Vale, vamos a ver En velocidad normal, venga, pues bueno Perfecto, ya tenemos la fabricación en serie Vale, ahora sí, cartografía, 5 turnitos Eso sí me gusta, ¿ves? Eso me gusta, y ahora ya Señoras y señores Tenemos el Santa Sofía En breve Vamos a hacerlo grande Ahí está Un tesoro hermoso e importante Y un tesoro internacional e intercultural Hasta que no se comparta por las dos religiones en armonía Cosa que sería una gran idea Debería seguir siendo un edificio seglar Que respete las dos religiones que lo hicieron tan hermoso Vale, pues perfecto Otra maravilla más Para sacar Vamos a ver Vale Vamos a elegir producción, venga Tenemos la universidad Centro comercial Centro comercial Molino de agua Molino de agua Vale Aquí tenemos Vale Tenemos que hacer esto El museo de arte Para poder llevarnos a A esta tía Venga Que tenemos que hacer otra gran obra Ya llevamos 70 de turismo Perfecto Como vamos Clasificación mundial 67,5 por turno Vale amigo Me la pela No me preocupa Vale Y aquí Este está subiendo Uy 344 Vale Perfecto Vamos a elegir un principio Opera Venga Todo lo que tenga que ver con cultura Lo cogemos Venga Ahora Otra vez alojamientos ¿Ves? Ahora nos sube 14 Los ciudadanos de Villapollo Hala Y ahora vamos a la ciudad Y ya estamos otra vez Con los puñeteros alojamientos Venga Vamos a ver Vamos a ver El ejército de Tarracota Venga Venga A ver Sí Ahí El problema de esto Ahora es Que otra vez Nos falta alojamientos Ah no Pues Y porque Tengo 33 turnos Para 8 Menos 2 En 20 65 turnos 20 turnos Solo Ganamos Un turno Vale Si le damos al Bueno Venga Como me mola ya Mi Mi civilización ¿Quién se muere de hambre? Villapollos Lo sabía Lo sabía Pues nada Me va a tocar de comprar Otro constructor Pero el problema Es donde hacemos granjas Vale Anda mira Ya tenemos Dos Dos comerciantes Menos mal Vale Eh Villapollo a Atenas Vale Y Vamos a hacer La astronomía Palacio Palacio de Potala Vale La pelicología Aún son muchos turnos Ingeniería militar No me interesa Pues Aparejo de cruz Venga Que no sé lo que es Pero mola Vale Vamos a fabricar Un comerciante Ya Ya mismo Vale Me va a tocar De comprar Un constructor Venga Vamos a comprarlo No puedo 300 ¿Cómo que no puedo? Ah vale 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 Está aquí El tío este Ah Vale Compramos Venga El constructor Venga A ver Donde cojones Plantamos el huevo Venga Vamos a ver Aunque yo no sé Si me interesa Más crecer Porque es que Este es el pez Que se muerde la cola Igual Me interesa Más producción Ahora Que subir A 15 De ciudadanos Vale Hemos perdido Un estado Vale Este lo dormimos Y Vamos a ver Que hacemos Con este constructor Vámonos para acá A ver Si nos da Algún tipo Coño Cuanta peña Hay aquí ¿No? Venga Que la gente Se aburre Hay que entrar Ya más en acción Vale Tomamos un poquito A cultura ¿Sabes? Pues nos interesa Mucho También Nos interesa La cultura Que es lo que Más que nada En las maravillas Y Los escritores Los Pintores Artistas Y demás Vale He puesto también Puse también Destrucción total Para que Tener un poquito Más de vidilla Al asunto Pero esta gente Esta gente Pasa de todo Y nosotros Pasamos de ellos ¿Me denuncian? Me da igual Bueno Ahí está Una granjica Vale A ver Cómo andamos Ah Que son servicios Hostia Mira Mira que suerte Hemos expandido La sal Oh Que suerte Hemos tenido Lo que yo no sé Si ha expandido No Creo que ¿Quieres venir para acá Hijo mío? Vale Los servicios Ya sabéis Que eran Los artículos De lujo Y Edificios Que daban servicios Parece que me estoy Centrando mucho En las maravillas ¿En serio? ¿En serio me vas a joder Mi barquita? Ah Te vas a joder Hombre Toma Toma Hostia Pues le he hecho daño Venga Vamos para arriba 12 turnitos Y tenemos El gran faro Vale Aquí estamos Haciendo El ejército De terracota Y aquí estamos Haciendo El museo De arte Para gastar Nuestro Eh Nuestra Extraera No sé si La escritora ¿No? Vale Vamos a ver Vamos para acá Que si se cabrea La gente Nos salen Los bárbaros Esos Que nos salieron En la anterior saga Que pensábamos Que eran bárbaros Y no Eran gente Disgustada Que parecen Como bárbaros ¿En serio? ¿En serio? Lo que mueve Un barco No son Las enormes Venas Sino El viento Invisitivo Vale Venga A ver si ya podemos Movernos Vamos a hacer La ingeniería Militar No por otra cosa Sino que son Menos turnos Vale Venga Recurso De lujo Perfecto Esto se tiene que quitar Lo de servicios El tonto De los sacerdotes Y los Bueno Venga Pues vamos Vamos ya Vale Se ha completado El desarrollo Del ópera Y vale Ok Venga Vamos a hacer Elegir un principio El mercantilismo Venga Vale La universidad Campamento Centro comercial La alhambra 25 turnos Ciudad prohibida Vamos a hacer Un comerciante En 4 turnos Y En cual hemos perdido Uy Hemos perdido Un montón Hemos perdido Un montón Ahora si Venga Vamos a ir quitándoselos A todos estos Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? A ver Podemos comprar Una cajilla Ah bueno Ya se ha quitado Menos mal Ya se ha quitado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Y aquí En Villa Conejo Vale De momento Vamos bien En alojamientos Y en servicios Vale Vamos a hacer aquí Un aserradero Voy a ver A ver si me encargo Este Esta gente Y que vaya ascendiendo Venga Vamos para allá Bueno Vamos a ir ya Metiendo ya cizaña Porque esto ya Se está haciendo aburrido Ya estamos en la era industrial Con lo cual Vámonos ya Para el lío Venga Vamos a ver Vale A ver ¿Quién se molara de hambre? Joder Así no son Vamos a ver Vale 7 de 6 Joder Con la mierda De los alojamientos Se han lucido este año De verdad Las carreteras Vale Vamos a ver Donde cojones Plantamos aquí el huevo Yo creo que Nos interesaría más Parar la producción De ciudadanos Y dedicarnos a Porque es que esto Vale Vamos a ver En el anterior Había una opción Que ponía Dejar de Dejar Dejar a los ciudadanos En paz O algo así Decía Pero aquí no sé Donde está su opción Ya eh Fijaos eh Mi ciudad eh El estonero El oráculo Jardines colgantes Gran biblioteca Santa Sofía Excelente eh Vale Y ahora viene En esta A tocar los huevos ¿No? También Vale Vamos a ver Que vamos a decirle Que Joder Encima son 10 turnos Me cago en la hostia Lo mismo Vale Vamos a ver Vamos a ver En un turnito Vamos a hacer aquí Una reproducción Vale Perfecto Venga Venga tú Este Ya me los cargo Y a ver Se asciende Y se hace un Ala Tomad por culo Los bárbaros De los cojones Venga Hombre Los franches Vale Vamos a ver Que vea yo Y estos ya vienen Vale Vamos a ver Nos interesa Producción Producción A ver Dos de Alimento Una de producción Cuatro de oro Ocho de oro Uy este de ocho de oro Me interesa Vale Uno de alimento Y dos de producción Venga Con mi villacabra Vale Venga Este Pulula Por ahí Vale Vamos a ver Molino de agua Centro comercial Acueducto Vale Vamos a hacer acueducto Uy Aquí no No, no, no No me jodas Que me vas a quitar Que es ganado No hay más sitio Sacrificamos el ganado Pues venga Sacrificamos Un artículo reciente Revelo que Rusia Está expandiendo El nuevo asentamiento Rusia Bueno Que no lo tenemos ¿No? Bueno Vamos a ver Ahora que ha entrado Grecia Va Va Nada Una mierda Vale Nos hemos encontrado Uy, uy, uy Qué hostia Qué mala hostia Tiene este ¿No? Vale Mira Ya podemos movernos Oh Ya podemos Nada Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos comprar Me la juego A ver La gata Hostia 1120 de oro Estamos locos o qué Venga Me la juego Me la juego Así Sin más Venga Que vamos a empezar Ya mi molación Hemos dicho Que en el 1500 Empezamos la acción Vale Vale Venga Vamos para allá Mira qué barquito Tiene mi Y me voy a ir Sin tropas Y sin nada Así A lo más Hostia Tengo aquí Esto Rompido Vale Otro enviado más Venga ¿Cuál perdimos también? Kabul Lo perdimos Pues venga Kabul Otro Vamos a ir recuperando Nuestros Nuestras ciudades Estado Venga Venga Para allá Mucho me la estoy jugando yo Llevándolo solo Venga Para acá Nos vamos a sentar En un momento Pero ya ¿Qué me han quitado? La alhambra Bueno No pasa nada No pasa nada Venga Que tú llegas Pasa paso Cada vez que se mueve el barquito Son Veinte años ¿No? Hombre Hombre El faro Ahí está Mi faro Venga Constrúyete Ahí está Míralo Qué guapo está Al lado del puerto Esto se lo han currado un montón Venga Aquí Por pares Venga Vamos a ver La pólvora Oh La pólvora Perfecto Vamos a ver El nacionalismo Venga Vale El astillero No me interesa De momento ¿Qué son? Más uno espacio Para ciudadano Y más un punto Para el gran almirante Vale Voy a hacer la muralla medieval Y este ¿Qué le pasa? A ver ¿Qué le pasa a este? 8 de 8 Vale 8 de 8 Tenía que hacer un constructor Tenía que reparar esto Vamos a ver Voy a cambiar la producción A un constructor Podemos hacer el coloso En un constructor Que son 6 turnitos Que tengo que reparar Los cangrejos Que es un recurso de lujo Venga Venga Otra más Tú me sigue Esto nos da Creo que más Para las tropas Nos da más Nos ascienden las tropas ¿Ves? Sabía yo que Que hago de eso Era Bueno Vamos a ver Villa Conejo Ciudad prohibida 39 turnos Son muchos Hostia Espía Espía Espérate Que antes Quiero hacer Vamos a hacer El acueducto Vale Aquí Voy a hacer el acueducto Porque nos da Alojamientos Y ya sabéis Que los alojamientos Los llevo fatal Vale Subimos Vale Este ¿Qué le pasa? Vale Un ascensito Pues venga Más 7 Ahora son todas Las tropas Vale Iremos subiéndolas Y tenemos que ya Empezar a meter caña Porque si no Esto no puede ser No puede ser Esto Venga Vamos por acá Andando yo Por mi mar Ante las olas Perdidas Vale Venga Pulula por ahí Amigo Ábreme campo Ábreme mundo Venga Uy Que no tenemos Artes ni ciencias Tú 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 estás zumbado Tú estás zumbado No tenemos El que no tiene eres tú Vale Ascendemos ¿No me deja o qué? Vale Tengo que recuperar Villa conejo Es que son tantas cosas a la vez Vale Vamos a ascender Elegimos producción Vale Vamos a hacer Hemos hecho el acueducto Molino de agua Más uno de alimento Más uno de producción Son tres turnos Pues venga 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 vamos amigo Que tú llegas Que tú llegas Aquí que hay Ballenas Ballenas No hay oro ¿No? Plata lo he visto Y cobre también Pero oro no hay ¿No? En este Venga Voy a hablar con esta Y le voy a decir Que Uy Uy Se me ha rebotado Declarar la guerra formal Declarar la guerra santa Una guerra santa voy a hacer yo No No Con un rollo ¿No? Lo voy a denunciar Venga Realicen una exigencia Dame ostras Uy Coño que me lo ha dado Carallo Como esta Sevilla ¿No? ¿No será esto? Ah no Son los franceses Vale Venga Vamos a establecernos Aquí cerquita de ellos Uy Voy a ir ascendiendo Se me olvida ascender Y si tú Haz Eh Misioneros Que Las tropas ya las haré yo Venga Nuestro ejército Ha aprendido un modo De combinar Dos unidades en corpse La naturaleza humana Tal y como Vale Esto es Que puedes unir Dos unidades Como cuando uníamos Los Cuando uníamos Eh ¿Cómo se dice esto? Cuando uníamos A ver si lo digo Eh Los constructores Y los Colonos Cuando lo uníamos Con Con un Uno del ejército A ver Pasa aquí Pasa aquí Ah Que susto Vale Ok Venga Vamos a elegir un principio Vamos a El colonialismo Por favor El colonialismo Vale 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 Perfecto Perfecto Uy Vale Se nos ha caducado ya una de militar Vale Más 50% La producción Que vamos a ir ya mismo Hacia La grupia Venga amigo Mira otra ¿Francesa? ¿Qué coño entonces? A ver A ver si me he ido yo Un momentito Francés Ah Son rusos Anda leche Que me he ido yo A Francia Así que estás tonto Venga Por aquí Vale Vamos a ver Donde nos asentamos El mejor sitio Para sentarnos Venga Un constructor Que lo necesitamos ya Necesito ya Mi recurso De lujo Venga Vamos a ver Los arquericos A ascenderlos Poder siempre Me pilla Recargando Vale Vamos a ver Más 5 Venga Vamos a A A A Hostia Estos son muchos turnos La zona industrial El campamento Venga El campamento El campamento Vale Aquí Vale Venga Vamos a ver Aquí hemos hecho El constructor La ciudad prohibida Son muchos turnos Muchos turnos Un jinete A ver A ver Proyecto Por distritos Anda mira Los proyectos No hemos hecho Ninguno Tigre agazapado Que es nuestra Unidad Especial Vale Vamos a hacer A ver Que hacemos Aquí Tenemos que hacer Servicios Pero no me está Gustando nada A veces La muralla Me lleva Por si Las Por si Las casos Venga Prepara Tío Venga A ver A ver Donde nos asentamos Mira Que chulos Somos Aquí Sin nadie Que nos Respalde Las espaldas Vale Otra que me denunciará Una más Una menos Me da igual Venga Vale Venga Vamos a ver Este arquero Vamos a A ver Un momento Formación en course Ah vale Claro Venga Vamos a hacer Una formación en course Míralo Ahí lo tienes Aumenta la fuerza Aumenta el ataque Y Alcance de ataque Dos Vale Con lo cual Hacen super hombres Venga A ver Donde nos asentamos Tiene que ser al lado del agua Vale Para crear un puerto Y hacer Aquí que tenemos Mercurio Mira ¿Qué tenemos aquí? Venga Vamos a darle caña Vale Vamos a reparar Que la tenemos Rota De hace mucho tiempo Y va a pillar Mi barquito va a pillar Porque son dos Dos a la vez Uff Vale Ruta comercial Nos interesaba Producción Porque Todo lo demás Tenemos Tenemos que mirar Ahora los grandes personajes A ver si puedo comprar Alguno Producción Hay poca producción Más tres Más tres Y uno de cultura Venga Vale Vale Aquí tenemos Una ciudad Tribal de estas Oh 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 Mierda Mierda Tenemos un problema Vamos a ver Una granjita Aquí Vale Vámonos Para acá Que no me lo quite Por Dios Es que Se oye muy chulo ¿Eh? Uf Vale Bueno Que pierda La galera Me da igual Vale Venga Porque no puedo Construir No puedo ¿Por qué? Coño Si quieres Hacer una ciudad ¿Qué pasa? No puedo Ya verás Voy a perder Mis colonos Así como lo siento Igual es porque estoy muy cerca de Toulouse ¿Ves? Ah La se perdió Me cago Mi puta vida Ahora por listo Eso me pasa por listo Ah Pero los franceses Y los rusos Están ahí No se pueden cargar A los bárbaros No No Vale Me cago Mi puta vida Oye Han jodido Mi colono Bueno Seguimos Seguimos